un día queridos estudiantes continuamos trabajando el libro corefo de quinto grado hoy trabajaremos la página 19 y 20 del libro de actividades vamos a trabajar el tema patrones gráficos en la primera parte un patrón es una asociación de signos orales y gráficos numéricos entre otros que se construyen siguiendo una regla ya sea de repetición o de recurrencia repite repetición o sea que se repiten o recurrencia que sigue en una forma de una línea de formación no puede ser aumentar disminuir los patrones se observan en la vida real y pueden responder a un modelo matemático tenemos dos ejemplos mira acá observamos que el patrón que se repite son estas tres figuras pentágono cuadrado y triángulo se vuelve a repetir y así continuará repitiendo es una sucesión de signos con un patrón establecido en el segundo ejemplo también podemos observar que hay otro patrón círculo cuadrado amarillo cuadrado verde mire se repite el círculo cuadrado amarillo cuadrado verde los patrones gráficos se repiten los gráficos se van a repetir pero deben tener una secuencia pues no puede ser como vimos acá de colores o de formas aplica tus aprendizajes luego de leer el libro del área en la página 20 no recuerda para fraseos sobre la definición de patrones que elaboraste en el libro de área luego observa las secuencias y escribe el tipo de criterios que se han utilizado en cada uno tenemos tres ejemplos acá observemos la primera secuencia identificamos el patrón que se repite cómo podemos qué criterio podríamos poner simple no grande pequeño y se repite mira grande pequeño grande pequeño podemos ponerte en cilindro grande cilindro pequeño cilindro grande cilindro pequeño siguiente ejemplo observamos la figura es la misma se repiten todos una figura no como una cruz pero cuál es el patrón que se repite amarillo verde amarillo verde amarillo verde ese sería el criterio entonces que podríamos tener para este ejercicio amarillo ver es lo que se repite continuemos con el tercer ejemplo el tercer ejercicio mira la figura acá tengo un cilindro un prisma otro cilindro que está volteado claro y se vuelve a repetir cilindro verde cilindro entonces podemos escribir el criterio no podemos poner cilindro debemos dar una característica más no a ver cilindro verde prisma a la diferencia del otro cilindro amarillo es el criterio que forma esta secuencia gráfica cilindro verde prisma cilindro amarillo de se vuelve a repetir cilindro verde prisma cilindro amarillo continuemos con este ejercicio observa la siguiente secuencia si subraya el patrón de repetición vamos a subrayar lo que se repite o sea el patrón lo que se repite cada momento veremos la figura mi figura celeste donde cago no una flecha un círculo y un pentágono volteado círculo y vuelve otra vez a aparecer la figura celeste a identificar no mira esta figura se vuelve a repetir acá y de ahí mira sigue la flecha sigue el círculo sigue el pentágono y debería seguir otro círculo más sea que el patrón que vamos a subrayar es hasta acá porque es lo que se va lo que primero se estableció y lo que se va a seguir repitiendo así identificamos el patrón a ver el segundo ejercicio tenemos círculos todos son círculos ya identifiquemos que es lo que se repite te das cuenta el primer círculo que está acá dividido en varios colores se repite acá y vuelve a repetirse acá ahora el otro círculo el siguiente círculo este se repite acá y se vuelve a repetir acá yo ya me di cuenta que es lo que se repite entonces debo subrayar cuál es el patrón el patrón que estar viendo cada momento los dos círculos estos dos círculos los voy a super este es el patrón que se repite nada más nos pide que subrayemos nada más observa el siguiente grupo de secuencias luego grafica el elemento que continúa observa las imágenes tenemos un rombo con diferentes colores un círculo con dos colores también dividido en cuatro otra vez el rombo otra es el círculo ya me di cuenta algo no rombo círculo rombo círculo los colores se repiten entonces la figura que va a continuar sería rombo círculo pero solamente hay espacio para uno entonces dibujamos el rombo el rombo que está dividido en dos partes dice que la pinten también bueno las pintarías la parte de arriba de amarillo y la parte de abajo de verde y ya está esa es la figura que sí tú lo pintas más bonito claro la siguiente figura estrella estrella ya ya nos dijo ya es una estrella ya dibujamos la estrella entonces y vamos la estrella lo más parecido que podamos no nos va a salir exacto tampoco ahí está este es un poco chueca pero es una estrella ahora se repite la estrella pero es lo que vamos a poner mira dentro de cada estrella un círculo un rombo un círculo un rombo como estamos siguiendo esa secuencia círculo rombo círculo rombo entonces acá adentro irá el círculo círculo rombo rombo círculo rombo círculo otra vez si es el elemento que sigue número 4 encierra el objeto que no corresponde no corresponde a la secuencia luego marca con un aspa la figura correcta observemos la secuencia mirada triángulo para logramos trapecio triángulo para logramos trapecio hay identificar el patrón triángulo para logramos trapecio triángulo para logramos trapecio y acá y qué pasa acá este es el que no va entonces vamos a encerrarlo acá debería qué cosa debería ser acá para continuar mire el patrón triángulo para logramos trapecio triángulo para logramos trapecio esta figura es la que no va por eso la encierro cuál debería en su lugar el triángulo porque va triángulo para logramos trapecio eso vamos a hacer encerrar el que no va y marcar el que sí debe estar continuamos tenemos prisma verde prisma amarillo cilindro prisma verde prisma amarillo prisma amarillo y después es prisma verde prisma amarillo cilindro si identificamos este patrón de prisma verde prisma amarillo prisma el cilindro morado se repite acá cuál es el problema entonces el problema es este prisma este cubo este cubo que no debería estar y debería estar el cilindro entonces lo encierro porque no debería estar quien debería estar el cilindro continuamos en la siguiente página número 5 analiza las secuencias luego determina la figura que continúa en cada una de ellas yo puedo analizar esta manera rápida mira por ejemplo que yo veo un cuadrado un cuadrado grande un cuadrado entonces la que sigue la que está acá al costado va a ser un cuadrado vaya preparé mi cuadrado ya yo ya sé que va a ser un cuadrado la figura grande va a ser un cuadrado ahora analicemos el círculo anaranjado mira el círculo anaranjado estaba acá bajó se fue a la derecha subió estando la vuelta está dando está avanzando en sentido antihorario o sea mira bajo el costado subió ahora que le toca ir para la izquierda o sea volver a la posición inicial sea aquí ahí debería estar el círculo círculo de anaranjado que lo tengo en rojo es anaranjado el círculo blanco el más grandecito mira dónde estaba primero se fue para la derecha y subió y se fue para la izquierda está otra vez también estando vueltas en sentido antihorario o sea en contra de como va el reloj para la izquierda está subiendo se está subiendo está abajo avanzó subió estiendo a la izquierda le toca bajar entonces estaría aquí ahora nos falta esta media este medio círculo no estaba acá arriba en la siguiente mira avanzó hasta la izquierda se fue hacia la izquierda también está girando antihorario y bajó fue a la derecha le toca subir entonces acá iría ese medio círculo esa sería la respuesta pero que pongo en la resolución bueno la respuesta que hay esta ya tenemos la resolución podemos poner para escribir para que se entienda que hemos hecho las figuras dentro del cuadrado giran en sentido anti horario al revés en contra de cómo van las manecillas del reloj eso se llama antihorario ya está veamos la siguiente figura un estrella en este año hacemos que la figura final va a ser una estrella así que lo que más me demora acá es dibujar esa estrella a ver si me sale exacto no me sale feo no importa la cosa es que entienda la idea ahí está patricio estrella un poco chueco este me sale muy grande ahí está mi estrella todo chueca pero es la misma figura porque se repite miren todas se repiten pero sale el cuadrado claro vamos a dejarle su cuadrado está dentro de un cuadrado disculpen si me sale chueco está dentro de su cuadrado y ahí está la figura que es lo que cambia por eso son las figuras iguales a mira lo que aparte que está pintada estaba acá y avanzó hasta acá cuántos apoyos avanzó mira se saltó de lo que estaba en la punta avanzó uno y dos y apareció en esta parte ahora también va a saltar dos una y dos y apareció en esta parte ahora debe saltar dos también una y dos ahí apareció en esta parte si te das cuenta está avanzando de dos en dos el espacio si ya sabes que avanza de dos en dos entonces yo voy a decir a va a avanzar de acá una 2 ya sé dónde va ya identifique a dónde va se avanza dos yo no quiero que grabate esto del libro simplemente estoy identificando una dos entonces va a ir aquí debajo esa es la parte que yo debo pintar ahí está esa es la figura de la estrellita con la parte de abajo en la parte izquierda pintada si profesor pero la de una explicación ya entonces pondríamos la parte pintada avanza de dos en dos hacia dónde en sentido horario porque avanza como la manecilla del reloj en sentido horario ya está ya está está la explicación la respuesta es el gráfico siguiente tenemos otra vez la figura ya me di cuenta que hay un cuadrado vamos a poner el cuadrado grande porque cuadrado grande profesor porque es el que va acá mira acá igual vez que todos ves un cuadrado grande ya dentro de ese cuadrado debe haber un cuadrado más pequeño ese de color verde ahí está ves un cuadrado grande un cuadrado más pequeño ahora dentro de ese cuadrado si te das cuenta hay un cuadrado más chiquito ya ese lo voy a poner acá al costadito ahí al costadito voy a poner ese cuadrado un poquito más chiquito ahí está ahora debajo hay un círculo ya voy a poner el círculo vamos a poner el círculo ahí está el círculo y dentro del círculo de uno más chiquito ahí está entonces ¿en qué cambia profesor? en los colores miremos acá también que este cuadrado pequeño está dividido en dos ahora observemos el gráfico está pintado el de abajo está pintado el de arriba está pintado el de abajo está pintado el de arriba ¿qué toca? pintar el de abajo este me toca pintar tienes que seguir el patrón que te está mostrando en el gráfico abajo, arriba, abajo, arriba, abajo el círculo el del centro está blanco el del centro está verde el del centro está blanco el del centro está verde ¿qué toca? que el del centro esté blanco entonces pintamos todos los alrededores de verde todo lo del círculo grande menos el centro acá me va a costar pintarlo así que solo te estoy señalando que vamos a pintar todo menos el centro y ahí está la respuesta ah, entonces la explicación profesor, te falta explicar ya los colores de las figuras interiores varían nada más porque la forma es igual los colores varían solo debo identificar cómo varía el color que ya hemos mostrado arriba abajo, arriba, abajo, arriba, abajo verde, blanco, verde, blanco eso ya hemos visto observa atentamente la secuencia luego identifique el patrón y dibuja el elemento que continúa en cada una ¿qué quiere que continúe otra vez? ya, si yo veo rectángulo, rectángulo rectángulo grande ya sé que va a haber un rectángulo grande ahí está el rectángulo grande dentro de ese rectángulo va a haber un rectángulo pequeño ya, vamos a poner rectángulo pequeño eso no cambia si te das cuenta eso no cambia está repitiéndose a cada rato lo mismo ¿qué cosa es lo que cambia? el triangulito que está afuera profesor, mira primero estaba arriba ahí estaba abajo avanzó a la izquierda estando a la vuelta no está avanzando en forma horaria tiene que subir o sea que ese triangulito va a estar arriba ahí arriba ¿por qué? otra vez, mira arriba bajó se fue a la izquierda le toca a la izquierda está girando está girando en sentido horario el circulito ahora mira primero estaba acá de ahí bajó se fue si te das cuenta el círculo bajó y apareció acá de ahí el círculo se fue para allá y apareció acá ¿qué le toca ir? subir entonces yo voy a dibujar el círculo a ver con este color rojo voy a dibujar aquí y esa es la figura que debe ser como respuesta una explicación breve las figuras pequeñas giran pero no giran en el mismo sentido los dos ¿no? gira a ver el triángulo giraba en sentido horario y el círculo en sentido antiorario ¿cómo vamos a poner acá? el triángulo en sentido horario y el círculo en o si no allá está bien en sentido anti horario horario recuerden que es cuando sigue la la misma ruta que van las las manecillas de reloj y anti horario que van en contra ya está el triángulo va en sentido horario porque está avanzando y el el círculo va al revés acá miremos la figura ya sé se identifica esta figura grande el cuadrado porque todos son cuadrado 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 dentro del cuadrado hay un círculo 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 cuadrado anaranjado cuadrado celeste cuadrado anaranjado cuadrado celeste ya sabemos entonces que el cuadrado que sigue de acá para tener en cuenta el color es anaranjado yo lo voy a pintar con rojo cuando tengo anaranjado esto de acá es anaranjado yo lo estoy pintando con rojo ya ahí está está pintado anaranjado ¿por qué profesor lo pinta anaranjado? bueno yo tengo rojo ¿no? ¿por qué? porque mira anaranjado azul anaranjado azul toca anaranjado y ahora identifica qué color debe ser el círculo azul naranja azul naranja entonces toca el círculo que debe ser azul el círculo debe ser azul antes de pintar todo el círculo voy a ver cómo va la flecha la flecha abajo a la derecha arriba a la izquierda la flecha está girando si te das cuenta está girando en sentido antihorario está abajo a la derecha arriba a la izquierda como está girando tiene que ir para abajo entonces la flecha que tenemos debe ir para abajo vamos a girarla a ver ahí está la checamos un poquito para que entre acá en el círculo y ahí está entró ya está este azul no me parece no se ve bien recuerden que el círculo va de azul este de acá azul la flecha va a ser blanca recuerda lo que dije con atención porque va a pasar que es eso pero es un gravato no puedo pintar acá en la computadora ese es azul el círculo de afuera el cuadrado diré lo que está el cuadrado grande es un anaranjado encontré un color parecido y la flecha debe ser blanca disculpen si se ve feo por la pintada continuamos siete y última observa la secuencia luego identifica el elemento que no corresponde vamos a identificar acá no quiere que grafiquemos mira acá hay un cuadrado todos son un cuadrado ya tengo círculos a ver círculo oscuro círculo claro círculo oscuro círculo claro círculo claro uy acá hay un problema algo está fallando acá ya tengo dos del mismo color creo claro claro si está vamos a ver el círculo está en su mismo lugar no varía no cambia el círculo ya el círculo está bien ya identifica el círculo el triángulo todas las fibras están en el mismo lugar pero mira el triángulo amarillo bajó bajó se quedó acá luego que debería si está yendo así debería girar debería girar pero profesor acá no giró entonces este está mal porque mira acá si gira este está en su lugar mira si giró acá y siguió girando ya acabó acá ya me di cuenta cuál no corresponde este que tiene el triángulo amarillo no está en la posición que debería estar ahora vamos a comprobarlo con otra figura más el morado el morado también está girando hacia la derecha debería subir pero sigue acá también está mal el morado en cambio acá si está en su lugar vamos a comprobarlo con el verde el verde el verde ¿qué pasó con el verde? estaba acá también giró y apareció a la izquierda arriba a la izquierda debería seguir girando y aparece si se aparece abajo acá el verde sí coincide pero también acá coincide pero como no coincieron estos dos el amarillo y el morado ya sé que esta figura no es no es la C la C no es vamos a identificar entonces cuál no corresponde vamos a poner acá para acordarme que está mal este color y está mal este color esta no corresponde vamos a poner una pequeña explicación acá los colores de las figuras cambian o giran giran en sentido ¿en qué sentido se entiende en contra de la manecilla del reloj? antihorario listo ahí está la explicación la respuesta es la C acá ponemos respuesta ¿cuál no corresponde? la figura C la figura C la figura C esa es la que no corresponde y listo y ahora resolvimos los ejercicios de patrones gráficos espero que te haya gustado la explicación querido estudiante si deseas más páginas resueltas de este libro házmelo saber en la casilla de comentarios espero que te sirva gracias